Muy buenas noches, quiero dirigirme a todo el pueblo de Venezuela y hablarle como un demócrata, como un luchador y como un hombre que siempre ha estado inspirado en las mejores luchas del pueblo. Bueno, hoy hablo en nombre de los millones de venezolanos que creyeron en mí y votaron por mí y por una alternativa y por una posibilidad en Venezuela. Así es que en nombre de esos millones de venezolanos le agradezco a todo el pueblo por su comportamiento cívico, democrático, positivo, altivo que hoy demostró a lo largo y ancho de toda Venezuela. Al pueblo de Venezuela, nuestro reconocimiento. Esta lucha la empezamos hace cuatro meses. Cuatro meses con una lectura en las encuestas que nos daban el 3%. Con un país desmotivado, que se pensaba que todo se había terminado y que no había alternativas ni posibilidades. Y así, palmo a palmo, caminamos por Venezuela. Estrechamos la mano de miles y miles de venezolanos. Empezamos a encender esa llama, a restablecer la fe, a buscar con fuerza la construcción de una alternativa, la construcción de una posibilidad para la Venezuela de todos. Para la Venezuela, que todos siempre hemos querido y que siempre todos hemos pensado. Así es que fue una dura lucha frente al ventajismo, frente a todo un Estado, a todos los poderes de un gobierno, en todas sus estructuras, en todas sus dimensiones. Y nuestra candidatura empujada ahí por una parte importante del pueblo venezolano. Y así seguimos, creciendo, avanzando, arriesgando muchas veces a nuestra propia vida. No descansamos, no perdimos tiempo, siempre salimos y ocupamos los espacios que teníamos que ocupar. Nunca nos tembló el pulso, ni nos tiembla ahora mucho menos. Tengo autoridad moral, porque llevé esa bandera desde el principio con mucha fuerza. Y la seguiré llevando. Y junto a ustedes, seguiremos en esta lucha, porque lo que parecía imposible, lo que parecía apagado y desaparecido en Venezuela, como era otra posibilidad de competir contra toda esa estructura de poder, nació. Y yo quiero decir hoy, que después de revisar todos nuestros Exipul, hicimos dos. Con empresas bien calificadas. Con apoyo internacional. Hicimos además cuatro operativos más de conteo rápido. de revisión de la SAC. De evaluación de los resultados. En función de eso, y en función de lo que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, yo quiero anunciarle al pueblo de Venezuela que hoy iniciamos la lucha por la construcción de un nuevo tiempo para Venezuela. que no me quedaré ahí. Estaré a partir de hoy en la calle. En la calle. Que el resultado del CNE no es la diferencia exacta. Pero el margen, el margen es muy estrecho, es más pequeño, es más pequeño el margen de diferencia. Pero voy a seguir en la calle luchando por el pueblo de Venezuela, luchando por la democracia, por la libertad, por lo que representamos en el tiempo y en la vida. Yo sé, yo sé que algunos exposiciones a lo mejor emotivas quisieran que yo mintiera y que yo lanzara al pueblo diciéndole mentiras. Yo no podría hacer eso jamás porque después saldría la verdad. La verdad es que aún con un margen más estrecho nosotros reconocemos que hoy nos vencieron pero que seguimos en la lucha, en la pelea, seguimos en la calle, que no es tiempo de rendirse, de esconderse, que yo estaré allí con la victoria, luchando por la distribución del petróleo y de la riqueza petroleras, luchando contra el hambre y la pobreza, luchando por Venezuela, luchando por la seguridad y la vida de los venezolanos, luchando por nuestras ideas y que yo quiero decir hoy que el gobierno lea muy bien ese resultado porque no fueron 10 millones, seguimos siendo 26 millones de venezolanos, seguimos siendo la expresión máxima del reclamo de todo el pueblo. No somos bogos a que hemos arriesgado todo y lo seguiremos arriesgando pero no podemos jugar sucio a Venezuela ni decir mentiras. Yo con hidalguía, con la frente en alto digo lo que tengo que decir y le anuncio a Venezuela que desde hoy empezaré a recorrer al país para seguir en esta lucha que pronto se encontrará y que pronto llegará a convertirse una victoria. Hay que reconocer hay que reconocer lo que se tenga que reconocer y ahora cuando seguimos en esta lucha y en esta posición los héroes son los que lo respaldaron y el pueblo de Venezuela. Cuando a veces sentía lejano o desmayo una sonrisa una mano me enseñaba el camino y me inspiraba. Hoy es bueno recordar lo que siempre hemos dicho lo que siempre hemos manifestado democráticamente venceremos democráticamente ganaremos democráticamente triunfaremos y yo quiero conducir a este movimiento victorioso a ese tiempo. Un gran pensador dijo una vez que hay algunos que hay algunos que luchan un tiempo y son buenos que hay otros que luchan bastante tiempo y son mejores y hay unos que luchan toda la vida y eso solo eso son indispensables indispensables el pueblo de Venezuela para la lucha ni a fe ni a mi a toda Venezuela yo les siento un hombre que representa lo ideal la bandera y el reclamo de 26 millones de venezolanos mi abrazo mi afecto y mi carisma a todos muchas gracias gracias